Nos llega esta información de la comuna de San Jerónimo del Sauce, que tiene que ver con la Liga de las Colonias y con el equipo local, el equipo del Polideportivo Sauce, que estará debutando en este campeonato. Dice lo siguiente, ya se aproxima el debut del equipo de fútbol masculino del Polideportivo Sauce. El próximo domingo 5 de mayo, Poli Sauce se enfrenta al Club Estrella Roja de Empalme San Carlos en la segunda fecha del torneo de la Liga de las Colonias. Si querés alentar al equipo local, te invitamos a acompañar a los pibes el domingo 5 de mayo a las 14 horas en la localidad de Frank. Vamos, Poli Sauce es el mensaje que llega de la comuna de esa localidad, pensando en el debut como local que tendrá el equipo no este domingo, sino el próximo fin de semana. Ya vamos a hablar de la Liga de las Colonias, porque además este fin de semana es que arranca el torneo efectivamente y quería comentar que en San Carlos Norte va a haber actividad. El Esportivo Norte estará jugando como local el próximo domingo ante Central Matilde. Después mañana vamos a estar comentando un poquito más acerca de esto, porque por supuesto que hay mucha gente de San Carlos Norte que nos mira y que acompaña al equipo. Y este domingo estará arrancando la Liga de las Colonias. El equipo de San Carlos Norte salió campeón en el primer torneo allá por el 2022 y este torneo se ha mantenido en el tiempo y está bueno esto, porque hay muchos clubes de aquí de las colonias que no tienen un lugar en la Esperancina, porque por ahí no tienen la estructura o por ahí es un esfuerzo económico que no lo pueden hacer, pero esta Liga de las Colonias está teniendo bastante éxito, siendo que ya van dos temporadas y esta va a ser la tercera y se va a estar jugando una vez más este año 2024. Pero queríamos compartir estas imágenes antes de que pase la semana y tiene que ver con lo que pasó el fin de semana en Argentino. Bueno, estuvimos comentando el otro día acerca del encuentro de escuelitas que se realizó el día domingo, pero antes, el día anterior, el sábado, tuvimos actividad de las nenas, actividad del fútbol femenino de la categoría sub 10. Esto no lo habíamos comentado y no queríamos dejar pasar más tiempo. Se realizó el día sábado por la mañana este encuentro de la categoría sub 10 de fútbol femenino, que se iba a estar realizando en realidad el fin de semana anterior, pero por las inclemencias del tiempo se pasó para el sábado pasado. Estuvo participando Argentino con dos equipos y además recibió la visita de San Lorenzo de Esperanza, de Unión de Esperanza y también de Sarmiento de Humboldt. Todas nenas de la categoría sub 10, como decíamos, muy pequeñas, pero que ya están practicando este deporte. Y esto es algo realmente disruptivo, algo que si vamos cinco años para atrás nos parecía inimaginable ver algo así en San Carlos. Y ahora no te digo que lo naturalizamos porque sigue siendo bastante poco común ver nenas tan chiquitas en los clubes jugando. No porque no lo quieran, sino porque no todos los clubes dan ese espacio, pero cada vez se van sumando más igual. Lo vemos en cada de más clubes que van incorporando el fútbol femenino y van incorporando sobre todo a las nenas más chiquitas. Porque lo más importante, creo, más allá de que está bueno que los clubes tengan su equipo de primera división, lo más importante es que desde pequeñas ya vayan empezando a jugar al fútbol. Porque además van teniendo las herramientas que por ahí las más grandes que no tuvieron todo ese proceso formativo no tienen esas herramientas. Y creo que el verdadero cambio es cuando estas nenas tienen ese proceso formativo que nunca han tenido. Por lo menos anteriormente nunca tuvimos inferiores de fútbol femenino y lo estamos empezando a tener. Y eso realmente es lo que quiero destacar. Fue realmente un éxito, como siempre. Una muy buena organización de argentino. Y eso es lo que hay que destacar. Y quería comentar que, bueno, primero que después vamos a estar compartiendo una nota con las chicas de la subcomisión. Con Mara Iglesias y con Luli Mayarino. Esto quizás el día de mañana si tenemos tiempo lo compartimos. Pero quería comentar que el evento más importante que tiene argentino en cuanto al fútbol femenino es el torneo argentinito. Que el año pasado se realizó la primera edición y fue un éxito. Este año se va a estar realizando la segunda edición el 14 y el 15 de septiembre. Un mes y un poquito más antes del otro argentinito. Por ahí el que es más grande. Pero que el argentinito pasado fue un éxito y participaron clubes importantes. No es que vinieron clubes de la zona sino que vinieron incluso clubes a nivel nacional. Este año seguramente sucederá lo mismo. Así que vamos a estar atentos a eso. Por lo pronto, algunas imágenes de este encuentro de fútbol femenino de la categoría de sub10. Mucho fútbol el fin de semana en argentino. El viernes jugó la primera. La reserva de la primera del equipo masculino. El sábado tuvimos este encuentro con las nenas. Después por la tarde inferiores del fútbol masculino. Y el domingo el encuentro de escuelitas. Así que mucha actividad en el predio del club atlético argentino el pasado fin de semana. Queríamos compartir estas imágenes que realmente es algo muy pero muy lindo que se está desarrollando cada vez más seguido aquí en nuestra ciudad. Encuentro de fútbol femenino.